Música Toda casa de campo es un rincón único. Aquí se crían las aves, los árboles regalan sus frutas y las hortalizas se obtienen de semillas tradicionales. Es el lugar en que las familias se relacionan con el bosque y con el mar, recolectando sus frutos de manera respetuosa. A este espacio le llamamos Pueblo y queremos compartirlo con ustedes. Cada una de nuestras canastas es un viaje lleno de sabores y saberes, con productos elaborados por manos de mujeres rurales de la Araucanía. Usted podrá disfrutar de hortalizas y frutas según la estación, que les ayudarán a mantener una alimentación equilibrada, hierbas medicinales para cuidar la salud, semillas y plantas para construir su propio huerto. De la Puebla a la Mesa es una iniciativa promovida por las Mesas de Mujeres Rurales con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. De la Puebla a la Mesa es una iniciativa promovida por las Mesas de Mujeres Rurales de la Mesa. Un saludo.